ahora vamos a hacer el unboxing de un láser que es para medir distancias ustedes saben pues que yo me dedico al bienes raíces y normalmente mido al ojo mido compasos y me da y también a lo obviamente ya uno con tanta experiencia calcula más o menos cuántos unos espacios pero no puede dar medidas exactas así que hice un riesgo de montones de láser y encontré este que tiene una ventaja 1 que uno no quiere romper el bolsillo sí que es bastante económico y número 2 en un láser doble así que si usted se para en el centro y el láser apunta hacia las paredes usted va a tener la medida exacta así que se puede ver mucho más rápido así que vamos a hacer el unboxing de esta marca va a huir ese es el nombre vamos a abrir aquí chévere viene con su estuche viene con un manual quick start que enseña cómo se utiliza porque puede sacar áreas puede hacer muchas cosas con esto que sirve de nivel que un research bastante completo pero ya un par de años hasta que al fin me tope como uno que me dije voy a comprar eso porque creo que va a cumplir las necesidades el manual es importante porque este láser hace muchas cosas y uno le puede sacar el cubo este como una lona está bueno viene con un bolsillo aquí viene para agarrarlo vamos a abrir acá tenemos para conectar la electricidad el estuche ya eso es todo el producto y tenemos el producto señores el gato podemos ver láser acá adelante o un costado láser del otro costado y tiene su pantalla así que prácticamente con esto voy a poder hacer medidas mucho más exactas será que hacemos una prueba rápida aquí hay como un nivel interesante si ya lo había visto aquí tiene la batería y si toco esto me dirán no lo sé si veo un láser allá me imagino que para acá va a estar pegando otro láser si toco esto bueno inclusive tiene aquí dice ángulo y el signo dice que están midiendo de los dos lados si toco esto volverá a dar medidas señores ahí está 3 metros eso es lo que mide la oficina y en verdad esto se sacó a 3 metros pero está bien exacto 3.82 metros así que bueno ya saben si quieren saber más detalles me escriben y nos vemos en el siguiente unboxing